El Fuerro Penal Juvenil tiene 5 años. Nace por la creación de una ley, que es la Ley 13.634, que establece la creación de cargos, obviamente, del sistema de justicia. Es decir, una cantidad de recursos humanos y efectores que tienen relación obviamente con sujeto y sujeto, que tiene que ver con la selectividad penal juvenil. Este sistema, digamos, vendría acompañado, debería estar acompañado de un sistema fuerte de contención social, que lo establece otra ley, la Ley 13.298, con la cual el sistema de justicia debería trabajar en, digamos, en corresponsabilidad. Un sistema judicial que trabaja la PAC, un sistema de contención y promoción de derechos, y un sistema de responsabilidad juvenil. En el área, o en cabeza del poder ejecutivo, no del poder judicial. Cinco años para acá, digamos, yo creo que lo que se ha avanzado es la implementación de esta esfera de justicia, pero bueno, ha sido precaria la implementación del otro sistema que acabo de escribir, que es el sistema de promoción y protección de derechos. Ha sido, ha tenido menores fases. Esto ha generado, de alguna manera, un sistema garantista, desde el punto de vista judicial, porque la ley procesal es garantista, pero las garantías no funcionan sin ninguna verdadera contención. Como vos te imaginarás, un chico que es detenido por consumo de drogas, por tráfico ilícito, perdón, tráfico de droga ilícita, y no encuentra el sistema de justicia efectores para evitar la presionalización de este chico, y en todo caso, si sale un seguimiento también a salud mental, lo más probable es que el sistema de justicia prefiera preservar al chico dentro del sistema de cierre. Y eso no es lo que prevé la ley. La ley es garantista y prevé que la presionalización sea la última posibilidad. El sistema de justicia trabaja como un poder independiente de las políticas que establece el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que, por lo general, las presionalizaciones, las detenciones de chicos en la vía pública obedecen a la esfera del Poder Ejecutivo y, en todo caso, el Poder Judicial. Tiene que ver con un déficit de política pública de inclusión, y eso no es el área de justicia y seguridad, eso es el área de desarrollo social o de niñez. Es cierto que hay subejecución de partidas en esas áreas y hay una ejecución real, y eso en los hechos se advierte como mayor inversión en términos de seguridad visible, mayor despliegue policial, mayor dotación de tecnología respecto de policía, digamos, chalecos, alarmas, pero, bueno, en términos de programas sociales de inclusión, en términos de inversión en salud mental, en seguimiento, en efectores del sistema de niñez, es más el caso. Eso es lo que se llama la seguridad invisible, pero en realidad es la más profunda, porque es ahí donde el Estado invierte en, en todo caso, no reincidencia en delito. Todo nuestro país y Latinoamérica está atravesado por la demagogia punitiva, la demagogia punitiva es un paradigma basado en la sensación de inseguridad ciudadana, y en el cual el Estado, digamos, promueve calmar ánimos o sensaciones de los ciudadanos a través de medidas que no son profundas, o, como decía yo recién, que no son de trabajo estructural, con el problema de lo que es la inseguridad social, que no solamente es inseguridad delictiva. Es decir, el Estado utiliza mecanismos de resolución de conflictos criminales por medidas superficiales, o medidas, digamos, cortoplacistas. Por supuesto que el sistema de justicia no es, digamos, no se mantiene instante de lo que es la sensación de inseguridad ciudadana y de las medidas demagogicas. Y muchas veces compra la misma ideología de la demagogia punitiva y hace demagogia, como también lo hace el Poder Ejecutivo, y de qué manera lo hace. Muchas veces hay situaciones delictivas que no merecen la prisionalización o que en todos los casos se pueden resolver a través de otro tipo de mecanismos menos dolorosos que el sistema penal. Y sin embargo, atento a la presión social que hacen los medios de comunicación en términos de la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad, al punto que es una agenda o en la agenda política es uno de los temas centrales, produce que los jueces se retraigan y adopten temperamentos muy conservadores. Hay una conflictividad policial, social y juvenil que está cruzada todo el tiempo en los territorios y que de alguna manera el cinturón policial que muchas veces, digamos, cerca a los chicos, porque convengamos que la situación en el conurbano profundo es compleja. Muchas veces no hay una distinción entre la relación entre criminalidades juveniles y vínculo policial. A veces los pibes trabajan para la policía, a veces se cortan solos o a veces directamente hay amateurismo. A veces se incentiva el modelo policialista de la seguridad como hoy en día existe en la provincia de Buenos Aires, pero lo que no se ve es que a veces la policía también hace ese tremendo poder que la política le entrega también puede ser utilizado para regular el delito que en realidad debería combatir. Si los chicos no entienden el sistema, si no entienden cómo hablan los jueces, cómo hablan los defensores, cómo hablan los fiscales, es lo más probable que en realidad el chico, al estar tan confuso entre la situación en la que está, no aprenda nada y salga peor de lo que entró. Porque en realidad hubo mucha gente que le habló alrededor, le habló de garantías de derechos, de delito, de juzgamiento y demás, y el chico sale más confundido de lo que entró, además de que entró prisionalizado. En este sentido, creo que el sistema no ha dado buenas respuestas.